Una joven, por cierto menor de edad, hace una denuncia sobre abuso sexual y a casi tres meses de distancia lo que exige es que el responsable lo hagan pagar. Es menor de edad, necesita toda la fuerza de los mayores de edad y de la autoridad para que el responsable no salga con la suya. Porque si no se activan los adultos, los niños no pueden hacer nada. Así es la ley de la vida. Me dijo que pues iba a haber consecuencias, que yo también iba a salir mal porque yo dejé trabajar a mi hija. Me pidió de favor que yo se la dejara y como yo confiaba mucho en ellas, pues lo permití. Es algo que no se va a olvidar. Estaba trabajando, estaba haciendo un inventario, pues se sintió ahí en las bancas. Se llama Luis Arturo, tiene 23 años y mi hija tiene 12 años. Y me dijo que si no lo dejaba pasar al baño. Entonces mi niña muy inocente le dijo que sí y lo dejó entrar. Me dijo que no se podía abrir la puerta del baño. Le dije, sí se puede con el ganchito. Y me pasé a ayudarle. Y ya después me pegó aquí y me desmayé. Cuando ella despertó, ella ya no tenía pantalones, no tenía zapatos, no tenía ropa interior. Él estaba arriba de mí. Y desperté su parte privada. Estaba en mi parte privada. Estaba confundida, no sabía qué hacer. Él salió, se cambió. Y él amenazó y le dijo que donde dijera algo, que se la iba a ver con él. Se le quedó viendo a mi hija hurlonamente, se empezó a reír. Yo me cambié y salí. Y pues le conté a mi primo. Ya después llegó la doña Amelia y sus nietecitas. Y mi niña le confesó a las nietecitas lo que le habían pasado. Y ya las niñas fueron a decirle a su abuelita. Y su abuelita llegó y le dijo, ya no va a volver a pasar, no te preocupes. La señora Amelia no me dijo nada ese día. Al día siguiente pues le aviso a mi hermana. Y mi hermana le dijo a mi hermana. Pues esto ya se me hizo muy raro. Toda su familia están trabajando en el gobierno. Tiene recursos. Por lo que nosotros sabemos que ellos pagan para que no se haga justicia. Me dijeron que ya estaba en la orden de aprehensión y no ha pasado nada. Me dicen que estuvieron yendo a su casa. Y que no, que no hay nada. Pues no hacen el intento para buscar en otro lado. Siento que la justicia se dejó comprar. Que no les importa. Quiero que por favor me apoyen. No tengo para un licenciado. No tengo... No tengo para todo lo que necesita mi hija. Exijo justicia. Exijo que la fiscalía me apoye. Que por favor me ayude a encontrar a Luis Arturo. Él anda como sin nada en la calle. Y mi hija, ¿cómo se siente? Me siento sucia. De mí, de mi cuerpo, de todo. Y cabe mencionar que la víctima, después de la revisión que se le hizo, los análisis, presenta hepatitis. Y a decir de las autoridades, aparentemente esto fue contagiado durante la violación. Hay un violador suelto. Lo que aquí avisan es que es una familia muy picuda porque el papá o el tío, no sé quién sea, del violador al presunto violador, que es el término que se le tiene que dar, presunto violador. Trabaja de custodio en Santa Marta, Catitla, y han avisado que tiene muchas influencias. Vaya un mensaje importante. Para aquellos que tienen influencias o que quieren tener influencias, es mejor saber, no olvidar, que el trabajo se puede perder cuando se ocupan las influencias para defender algo que no se puede defender. Que te puede costar al de la influencia, la chamba, a todos los que trabajan en gobierno por estar metiendo lana para frenar una detención, un orden de aprehensión. Yo estoy hablando de lo que dice la entrevistada. Dice la entrevistada que algo está deteniendo el que vayan por el violador. Que algo está pasando. Porque no es normal que esto ya haya sucedido y nadie del 6 de enero para que haga algo. Y la acusación esta de, tú también vas a salir untada porque la pusiste a trabajar, por muy que saliera untada, nada tiene que ver con la violación. Y usted tenga confianza, que le valga un sorbete lo que se diga, de que trabajó o no trabajó. Todo queda anulado por una violación. Samia José, ponte en contacto hacia la oficina de José Luis Cervantes Martínez, Fiscal General de Justicia en el Estado de México. Aparentemente, quería Samia, por lo que dice la entrevistada, como trabajan para gobierno la familia del violador, del presunto violador, han movido mar y tierra para que la orden de aprehensión no se lleve a cabo. Y este sigue tan tranquilo, tan tranquilo. Bueno, te aviso, tienes hepatitis, ¿eh? Ten cuidado por tu salud. ¿Cómo lo enseña? Entonces, para hacerlo llegar allá, que están presumiendo que ya corrompieron a todas las autoridades que deberían haberse puesto a trabajar en el Estado de México, que ya les metieron billetes a la bolsa. A decir de la entrevistada y de los resultados que están viendo, porque ya desde el 6 de enero tendría que haber pasado algo, de 6 de enero, enero, febrero, marzo, pues ya tendría que haber pasado algo con el violador. ¿Qué sigue? Tranquilo, bien, gracias. Te encargo. Gracias. Con mucho gusto, señor, en este momento, claro que sí. Gracias. Gracias a Elizabeth Hernández Hernández, fiscal de investigación territorial en la alcaldía de Coyoacán, está con nosotros. Mil gracias a la maestra Ernestina Godoy Ramos, fiscal general de justicia en la Ciudad de México.